Moncada expone por decimosegunda vez en MotorTech, presentando una serie de productos que completan su amplia oferta. En vehículo industrial, los fuelles de suspensión ContiTech, del que Moncada es nuevo distribuidor para España, y las marcas Trucking, Neotech, Gart, Aircraft y AirTech, y en recorería Raufos, Camochi y Norgren. Sin olvidar las espirales eléctricas Eric Jäger, los asientos Pilot, la renovada gama de alzacabina y la más extensa gama de amortiguadores del mercado. En automoción se presenta la nueva marca Moncada Auto, con una esmerada y cuidada imagen del pack y los fuelles de suspensión para automóvil, con su web específica y nuevo catálogo. Sin olvidar la gama de manguitos específicos de tubería para vehículo industrial y automoción, y los conocidos resortes de gas universales.